Como uno tiene el tiempo, uno busca al ladrón. Sí, seguramente el ladrón va a estar. ¡Fui yo! ¡Fui yo! No, eso es verdad, mire. Yo una vez iba a entrar en el enero y sentí una mano que iba ahí. No, y lo peor es que uno se queda viéndola. Hasta a veces era mía. Y seguí todo el brazo, hicimos contacto con un man y el man. Y yo, y el man, pues qué, todo bien. Y yo, sí, fresco, cualquiera se confunde. Y las mujeres piensan que si aprietan el bolso contra la axila, no la roban. Eso que ese bolso huele a chucha. Que se dan todo el viaje así. Ni por esa se salva. Una amiga lleva el bolso ahí. Cuando se dio cuenta ella lo tenía abierto. Y eso que se dio cuenta, miró al señor de alabrio y dijo, Señor, deme la billetera. Y era un cuchito y el cuchito se lo hizo así. Y cuando llegamos a la casa la billetera era el cuchito. Don Jacinto se llamaba, qué pecaíto. ¡Ay, Dios mío! No, este mundo está definitivamente loco. Creo que vamos a terminar todos en un manicomio. El día menos pensamos a terminar todos en un manicomio. En un manicomio termina todo el mundo. Y en un manicomio, vea, la gente en un manicomio se comporta de manera diferente. Porque es que, por ejemplo, cierto día estaba el loco. También lo regañaron. El loco, no, me toca para mí que me desayunos. No, es que el que vino de Pereira, pues vino aquí a armar el... No, hay que seguir el reglamento, ¿sí? Entonces, cierto día llega un tipo por allá y dice, Las reglas son para romperlas. Dijo, al favor, y me las deja y salga de la papelería. Pero entonces son cosas que pasan en la vida. Entonces estaba el derraco loco así. Estaba el derraco loco así, hermano. Así, así estaba el loco. Entonces le arrima el psiquiatra. Dice, ¿qué, hermano? ¿Usted qué? Dijo, no, pues. Yo soy un reloj de péndulo. ¿Un reloj de péndulo? A ver, ¿qué hora son? Dijo, las nueve y veinticinco. Dijo, no, papá, están volatados. Son las tres y media. Dijo, y me atrasé. Es la locura, la locura nos invade. La locura es algo que llevamos entre las venas. Nosotros estamos locos de por sí. ¿Por fin? Otro derraco. Bueno, bueno, sí. Estaba otro derraco loco. Otro loco ahí, así. Así estaba el loco. Se arrima el psiquiatra y dice, ¿Qué, usted qué? Dijo, no, aquí, papá, allá. ¿Quién está nadando en el río Cauca? Dijo, sí. ¿Ya se dio cuenta que está en la plaza de Bolívar de Bogotá? Dijo, y me pasé. Pasan cosas. ¡Ya, muy bien, muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Qué coño! ¡No hay que estar en el río! ¡Iba bien! ¡Ya, muy bien! ¡Iba bien! ¡Iba bien la rutina!